Todo un personaje en Pérez Celedón, ese es sin duda don Alexis Castiglioni, quien a sus 87 años de edad dijo sentirse complacido y feliz de vivir en el Hogar Betania. Él es residente de este lugar desde el 2017 y en TV Sur Canal 14 lo encontramos con mucho humor. Dice que de salud se siente bien, pero que tiene algunos problemas de la vista. Bueno, estamos ahí a veces tristes, a veces alegres, a veces recordando todos los... de los que yo tuve. Pero hoy está muy contento, ¿verdad? Bueno, hoy estoy contento, claro. Ojalá que viva un par de años más, tal vez. Porque no, todavía me están fallando los ojos, vean lo que me cuesta ver. Me están haciendo suyo de los oídos y de los ojos. Yo creo que tal vez en el otro año, este que viene, me manden anteojos para ver. Pero es que no pudieron operar, porque soy diabético. Hicieron unos estudios ahí y no, 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 no se pudo. Aunque esa situación no lo deprime en absoluto, porque afirma estar feliz. Estoy contento, aunque no vea, vea parchones. Y vea como veo yo, estoy viendo con parchones. A veces veo los colores, yo los veo yo como los colores. ¿Y le gusta estar aquí en el Hogar Betania? Ya, sí, si ya no me quieren, a mí yo me busco en otra casa, vivo en otra casa. ¿Se siente contento? Me voy a cocinar. Este personaje también indicó que recordó aquellos años cuando nuestro director Franklin Granados estaba en Radio Sinaí. Después, en esos años, me dice, compañero de Franklin Granados, que trabajó en Sinaí, aquí en el centro, en la catedral. Ahí por la catedral estaba en los estudios del Padre Cotto, y yo estuve en el Padre Cotto, hace muchos años en el Padre Cotto. Después de ahí, ahí fuimos compañeros y todo. Había la colega, doña Irma Esquivel. Don Alexis dice sentirse pleno y contento con la atención en el Hogar Betania.